¿Qué tal amigos míos de YouTube? ¿Cómo les va? Yo soy el crítico de terror y les doy la más cordial de las venidas a este video donde como pueden ver en el título nos vamos a estar hablando de la película Happy Dead Day to You, Feliz Día de Tu Muerte 2 que se estrenó aquí en México este fin de semana, este día viernes de hecho, se está estrenando, mienes primero de marzo aquí en México tres semanas después de su estreno en Estados Unidos y en algunas partes del mundo y bueno, antes de entrar en materia ya saben, déjame sus comentarios, sus likes al video, pasen el canal activen su campana de notificaciones para que les avise cuando aquí estemos subiendo un video nuevo ya somos 3 mil, casi 200 suscriptores, ahí vamos, este canal ahí va, ustedes son los que lo mueven y pues, acuérdense que tenemos a partir de mañana, sábado, los livestreams terroríficos pasan de viernes a sábado entonces ahí los estamos viendo y bueno, no, vamos a estar en detalle Feliz Día de Tu Muerte 2, una película de 2019 de terror, de género, esta película de segunda parte es ciencia ficción, es slasher porque es, pero yo creo que es más ciencia ficción, esta película cambia de haber sido en la primera puro slasher hacer un slasher, en la primera fue un slasher adolescente, ahora es más que otra cosa de ciencia ficción por lo que hace en la película, por lo que se explica en la película la hora de dirigir Christopher Landon, que es el que dirigió la primera están casi todos los de la primera, los que estuvieron, la primera que estuvieron está otra vez Jessica Roth como Trey Gellman está Israel Luzar como Carter Davies y así varios más la película se estrenó el día 13 de febrero de 2019 en Estados Unidos para celebrar el Día del Amor en la Amistad aquí como se los dije prácticamente un mes, o sea, tres semanas y cachito después llega aquí a México se hizo con nueve millones y lleva ya a 43.4 con lo que ya podemos decir que ya se justifica la película ya no es un supercita eso todavía, falta lo que pasa aquí en México en otros países de Latinoamérica que también se estrenando y sobre todo lo que pase allá en China bueno, sobre todo, más que nada, más que decir China pues en Asia que se estrenan luego muy tarde las películas y ahí puede subir un poco más sin embargo, al hacer una película de abajo por supuesto pues es en automático, casi que pues va a ser un éxito y ya se está hablando de una tercer película de esta serie de Felicidad de tu muerte ¿qué pasa en esta película? que nos tratan de explicar cuál es el el origen de este pues nudo en el tiempo, este time loop en el que están mis cuidados otra vez Jessica y sus amigos de hecho el que empieza todo esto es Ryan el que se acuerdan que la primera película llega y sorprende a a Jessica y a que es su novio besándose y todo y se va, a partir de ese muchacho empieza todo el esmadre de esta película entonces decide Jessica Jessica Rod con su papel de Tree ayudar y este y otra vez empieza todo el esmadre igual que la primera película de Tree matándose una y otra vez es que es básicamente lo mismo lo único que pasa aquí que te meten es algo de universos paralelos ¿no? no sé si es spoiler pero la cosa es que te tratan de meter algo que tiene que ver con universos paralelos con realidades en las que se va metiendo esta chava de repente a una le gusta, a otra no le gusta hay un asesino en una realidad en otra realidad es otro ¿no? y luego ya te meten cosas científicas para tratar de explicarte pues el porqué Jessica Tree y sus amigas y sus amigos están pues dando vueltas en el tiempo sin poder pasar de un día ¿no? la película pues es para pasar el fin de semana no es no voy a decir que es muy mala pero yo me quedo con la primera la primera me parece que es más de terror tiene más este sangre esta tiene sus muertes pero digo que es más sangrienta la primera y pues bueno no es lo que puedo decir realmente como dije en la primera película cuando le hicimos aquí la review no creo que sea para mí la primera película no era una buena película de terror pero pegó con los con los chavitos ese era el el marque de esa película pegar con los chavitos de 15 16 años que están empezando en esto del terror este y bueno como introducción al género pues está bien ¿no? ya después irán como nosotros que decimos ellos irán creciendo y se irán dando cuenta que pues el terror es mucho más que esta parte de películas pero bueno cumple con su objetivo y nada más no diganme ustedes que opinan de ella en los comentarios la discutimos más en el live stream teorífico mañana sábado y así que bueno acuérdense siempre que el terror no es nada más un género del cine es también un estilo de vida ok nos estamos viendo bye y así que bueno no diganme no diganme Gracias por ver el video.